Una de las principales preocupaciones de la administración de Don Matías está relacionada con el traslado del peaje que inquieta a los habitantes de las zonas aledañas, pues tendrían que pagar para ingresar o salir de sus viviendas. Lo que hemos buscado a través de la ANI, los concesionarios y la gobernación es generar mejores condiciones para esa comunidad que de sobremanera saldrá afectada, pero también hemos buscado la oportunidad. Tras dos horas de reunión también quedó establecido el apoyo que entregará la gobernación de Antioquia para finalizar proyectos relacionados con pavimentación de vías, seguridad, reglamentación de mataderos, entre otros. El tema de mataderos clandestinos ha sido una de las dificultades más grandes que hemos tenido como en el tema de seguridad y de sanidad y el señor gobernador pues también ha dispuesto como su voluntad para acompañarnos en este proceso. Según algunos concejales de Don Matías, terminar un colegio que estuvo paralizado dos años es otra de las prioridades que se tienen con la gobernación de Antioquia.